Desde las 8 de la mañana la comuna puneña hace su presencia en uno de los lugares más visitados en esta fecha que viene a ser la Feria de las Salacitas que tiene como día central el 3 de mayo de cada año Feria ubicada en la totalidad de la avenida Floral comenzando desde la avenida La Torre y finalizando en el Girón Progreso de la Ciudad de Puno En esta feria se puede apreciar la venta de objetos en miniatura que es símbolo de esta fiesta así también como la comida y demás venta de productos Los feriantes ofrecen sus productos desde un nuevo sol captando así mayor clientela Los productos en miniatura más adquiridos en este año durante el día central fueron los títulos de universidad que son comprados con gran esperanza de obtener este título de manera real durante el presente año A partir de las 9 de la mañana los visitantes pueden hacer su ingreso a la Capilla Menor del Barrio Villavista como símbolo de esperanza y con el objetivo de realizar la bendición de todos los productos que adquirieron durante el transcurso de la feria y a las 10 de la mañana se realiza una misa respectiva donde se celebra esta fecha fiesta que es desarrollada y llevada a cabo por alferados que reciben el cargo cada año así también ellos realizan un pequeño pasacalle durante la feria hasta llegar a las puertas de esta capilla en donde se realiza la misa con varios devotos que esperan este acto desde tempranas horas de la mañana La Capilla es la representación de nuestro Jesucristo por eso se dice Santa Cruz, la representa bastante en donde acá nosotros, bueno, ingresamos a la Capilla con la finalidad de recibir la bendición de nuestro Señor y así mismo, también como hoy es un día muy importante aquí en Tuno de las Amacitas compramos cosas miniaturas con la finalidad de hacer bendecir lo que uno adquiere para tenerlo porque realmente con toda la fe se adquiere lo que uno puede adquirir hoy día en Alacitas es a partir de las 12 del mediodía donde se aprecia mayor concurrencia de la población en esta zona de la ciudad realizando de este modo la mejor visita durante la semana que dura la Feria de las Salacitas 2018 Sin olvidar que en el transcurso del día y con la compra de productos en miniatura se realicen algunos stands respectivos a un medio recalcando la acción de los feriantes que nos visitan desde el país de Bolivia ¡Suscríbete al canal!